La candidata al Senado por el Partido Conservador con el número 18, Luz Estela Cáceres, criticó la gestión laboral que hasta ahora ha realizado el gobierno en el ámbito turístico en la ciudad. Nos estamos metiendo ahora en un área de turismo y qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo para estos hombres y mujeres que siempre se han dedicado a la pesca y que de pronto hoy quieren impulsionar en el turismo. Cartagena está a falta de oportunidades laborales. Nuevamente la candidata impulsó la creación de una conciencia económica que salvaguarda el futuro de las familias en los padres y trabajadores colombianos. Hoy en la ciudad a través de SBI trabajan más de 11.000 personas directamente, de esas 11.000 personas casi 9.000 son cartagena. Pero ya dentro de tres años se acaba esa edad negra. ¿Qué van a hacer esas 9.000 personas? Así, salen sueltos para la calle. Entre otras cosas que afortunadamente hoy tienen buenos salarios, pero que cuando dejen de trabajar no van a conseguir un salario igual. Desde ya nuestros concejales, nuestro alcalde debe pensar en cuál va a ser el plan para poder contener todas esas personas que van a salir o que van a quedar sin empleo. Y yo los invito a los que estén trabajando ahora en SBI que empiecen desde ya a mirar qué negocio pueden tener. Yo soy convencida de pronto por mi formación, yo soy administradora de empresas. Soy convencida de que a través de la creación de microempresas no solamente generamos empleo y generamos ingresos para el hogar. También generamos algo muy hermoso como es la unión familiar. La reunión se llevó a cabo en las playas de La Boquilla con una amena reunión donde además la acompañó el recién adicionado a su campaña Rodolfo Ratt. Gracias.